Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de EATA. Mi nombre es Enzo y hoy quiero mostrarte algo por lo que nos preguntáis mucho y recibimos tantas preguntas por dos razones. La primera es que esto que vamos a tratar hoy es un tema que llama mucho la atención al técnico automotriz tradicional y la segunda es porque EATA lleva en este mundo desde nuestros comienzos. ¿De qué estoy hablando? De las máquinas de tallar llaves y en concreto de un modelo que ha roto todos los esquemas de lo que se ha conocido hasta la fecha. Se llama Dolphin y la ha creado el fabricante X-Horse. Si este tema te interesa no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal y darle a la campanita para no perder un nuevo vídeo que lanzamos cada semana. Venga, empezamos. Bueno, pues aquí tenemos la Dolphin, que es la tercera generación de talladores electrónicas automáticas del fabricante X-Horse. Este equipo ha dado un gran salto cualitativo con respecto al modelo anterior, la Mini Condor Plus. Un modelo que se hizo famoso a nivel mundial por acercar el mundo del tallado de llaves a los técnicos automotrices. La Dolphin tiene las mismas características pero ofrece mejoras muy importantes como la incorporación de una batería y la eliminación de cables. Al ser completamente inalámbrica se ha convertido en una herramienta portátil, lo que nos da libertad para usarla y ubicarla donde más nos interese en cada momento. Antes de mostrarte la máquina y su funcionamiento quiero contarte lo que necesitas saber sobre el tallado de llaves. Y hago hincapié en que estamos hablando del tallado de llaves de automóviles, que es lo que nos permite tallar con la Dolphin. Como técnico automotriz no sé si ya te has metido un poco en este mundo o te lo estás planteando, pero seguro que te habrás dado cuenta de que no todas las llaves son iguales, ¿verdad? Para empezar bien creemos que es interesante que adquieras buenos hábitos y uses correctamente las denominaciones técnicas propias del mundo de la cerrajería. Y por eso estamos aquí para enseñarte de cerrajero a futuro cerrajero. A partir de ahora no hablaremos de llaves sino que hablaremos de espadines, que es la parte metálica de la llave y lo que propiamente tallamos con la Dolphin. Así que empiezo mostrándote cómo es un espadín y las características principales de su tallado. Como veis en la imagen el tallado se compone de una serie de muescas en unos puntos en concreto. Estas muescas reciben el nombre de alturas y su ubicación a lo largo del espadín las llamamos cortes. Dicho esto es importante que sepas que de las diferentes alturas y cortes sale una codificación única que le permitirá a este espadín trabajar con su respectiva cerradura. Esta codificación se representa sobre el espadín en el siguiente orden. De cuello a punta. Que no se te olvide que verás que luego esto es muy importante. Bueno pues, visto lo que es el tallado vamos con lo segundo que debes conocer, los perfiles. Los perfiles son lo que te va a permitir diferenciar por ejemplo los espadines de un volvagen moderno de uno muy antiguo o de los de un fiat. Los perfiles son básicamente la silueta o forma que tiene el propio espadín. Hay distintos tipos pero lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Los perfiles de cerreta y los de regata. Y no te preocupes que vas a ver que aunque sus nombres puedan sonarte a chino vas a reconocerlos e identificarlos enseguida. Un perfil de cerreta es como este que estás viendo donde el tallado está formado por alturas labradas en el lateral. Y un perfil de regata es como este otro en el que se ve que los tallados son superficiales. Están labrados casi siempre por su zona central o de manera menos frecuente en su zona exterior. Bueno, ¿y hay más tipos de perfiles? Pues aunque sean menos comunes seguro que recuerda las llaves en cruz del grupo PCA y las llaves hexagonales de Ford, las llamadas Tíbet. Pero hoy hablaremos solo de cerrete y de regata porque son las más comunes. Si te estás sintiendo un poco abrumado con tanta información, no te preocupes. Te vamos a mostrar que toda la teoría anterior no es indispensable para tallar una llave. ¿Lo comprobamos? Ahora sí, vamos a ver en detalle nuestra Dolphin. Y como vemos, es una herramienta compacta, portátil, que permitirá tallar la inmensa mayoría de espadines con las mordazas incluidas. Usando una única fresa. Para casos menos habituales, el equipo se suministra con una segunda fresa. Y si te enfrentas al tallado de una llave tipo cruz o tibet, de las que comentamos antes, puedes adquirir una mordaza extra para esos casos tan especiales. Como gran punto a favor, la Dolphin cuenta con un doble eje. Uno para tallar y el otro para palpar. Con esto nos ahorramos los continuos cambios de herramienta y nos olvidamos de las constantes calibraciones. Y para su manejo, solo tiene un botón de encendido y este mini display. No hay más, porque realmente no necesitamos, ya que todo se controla desde una aplicación. Para simplificar el proceso, tenemos a disposición una app específica que nos asiste y nos permite controlar la Dolphin desde nuestro móvil. O incluso desde la nueva K-Tool Max, un modelo del que trataremos próximamente. Así que, para empezar el procedimiento, desde nuestro móvil abriremos la app. Y vemos que hay unos menús muy sencillos. Pero es que tallar un espadín es tan simple como buscar en esta base de datos, la marca, el modelo del vehículo y seleccionar el año. Y con ello se nos muestra de manera automática el perfil de llave que equipa. Y la máquina se preparará para trabajar sobre él. Ahora solo debemos fijar el espadín que queremos copiar sobre la mordaza, como indican las instrucciones mostradas por la app. Clicar sobre esta función para que la Dolphin use el palpador para descifrar el código del espadín del vehículo. Y tras ello, montar un espadín en bruto y pedirle que lo talle con esta otra función. Y esto es todo. Ya tenemos nuestro espadín tallado. Has visto que es un proceso muy sencillo, pero sé que por tu cabeza está pasando una situación menos favorable. Déjame que adivine, ¿podemos tallar un espadín si no tenemos ninguno que codificar o copiar? Pues la respuesta es sí. Solo tenemos que buscar la función Todas las llaves perdidas y vamos a poder transformar el código indirecto del tallado del fabricante en código directo de corte. Una vez más, no ha podido ser más sencillo. Y es que como te avisamos al comienzo, la Dolphin ha simplificado al máximo el tallado de llaves, con un coste muy ajustado. Antes de terminar, solo quiero recordarte que estas son algunas de las funciones principales de esta herramienta. Pero la Dolphin y su aplicación ofrecen muchas más. Si quieres conocerlas, te dejo aquí arriba el enlace de formación que impartimos en las Training Week al principio del año. Ahora sí, hemos terminado. Pero recuerda, si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita. Y si tienes algún compañero a quien le puede interesar este tema, compártelo. Nos vemos en el siguiente vídeo.